inmovilizados, es el eslogan, el lema, y es que mañana ellos están haciendo un llamado a demostrar el rechazo ante las agresiones a nuestro patrimonio arborio. La cita es a las 10 de la mañana bajo el Samón, el Samón, no, el Samán 2, de caminos hasta Isla Distribuidora de Altamira, donde se va a compartir herramientas para que más ciudadanos se suben a la protección de nuestros árboles. Es verdad, lo tenemos ya en línea telefónica a nuestro querido José Cheo Carvajal, periodista y activista de Plantados. Así que, bienvenido Cheo, muy buenas tardes. Buenas tardes Graciela, gracias por el contacto. Oye, ¿qué es Plantados? Vamos a decirle a la gente, es una organización sin fines de lucro, es una ONG, es un grupo. Sí, es una coalición, pero hace poco más de dos años, y apareció en escena el 27 de noviembre con una manifestación que fue desde el Centro Comercial del Recreo hasta la Río de Janeiro, en Las Mercedes, atravesando los tres municipios, Libertador, Chacao y Baruta. Y porque hace dos años, o sea, ya estaba ocurriendo un poco antes inclusive, bueno, que notábamos muchas agresiones, talas injustificadas, bodas muy agresivas, mal hechas, y empezamos a llamar la atención hasta que mucha gente que estaba como en la misma inquietud se reunió en esta coalición. Hay muchas organizaciones que en ese momento se vincularon y creamos esta coalición, que desde entonces hemos estado desarrollando una serie de actividades, en ese momento hicimos un manifiesto, que lo leímos públicamente y se publicó en Pro Da Vinci, por cierto, que lo quiera buscar, por ahí está. Y bueno, a dos años de esa primera aparición en escena, bueno, los problemas no han cambiado, digamos, el foco se ha ampliado, la gente se ha dado cuenta de que sí, que es un problema serio lo que está ocurriendo, y constantemente hay denuncias de bodas mal ejecutadas, están talando un árbol en tal esquina, estoy escuchando la motosierra en la noche, o sea, es como eso antes no se notaba tanto y ahora se nota mucho. Es decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué se nota más ahora, Cheo? Bueno, yo creo que esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Claro, pero hay como más, la gente lo está notando más y lo está denunciando más también. Sí, yo creo que se ha intensificado y por otro lado, por otro lado, la gente está como diciendo, oye, esto no puede ser, ¿no? Claro, claro. Pero claro, el gesto de responder en redes sociales solamente no es suficiente. Es importante porque a veces eso logra contener algún tipo de agresión, hay gente que se moviliza y logra detener alguna tala o ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que nosotros, y es lo que venimos insistiendo desde esta coalición, nosotros tendremos que, uno, contener esa locura, dos, presionar a las autoridades para que ejerzan su rol de protección de ese patrimonio, porque en sus obligaciones está eso, y no lo están haciendo seriamente. Y por otro lado, hacer pedagogía, porque mucha gente ignora, digamos, los beneficios del arbolado urbano. Es así como que, bueno, en serio eso lo necesitamos. Yo preferiría no tener estos arbolitos aquí afuera y tener que barrer estas hojas, o que me tapa la vista, o que el fruto cuando cae me aboya el techo del carro, ese tipo de cosas, ¿no? O con mucha arrogancia también, decir, mira, yo sé que eso es importante, yo sé que nos da oxígeno, yo sé que baja la temperatura, pero ¿sabes qué? Yo creo que nosotros podemos vivir así, yo prendo mi aire acondicionado y ya, ¿no? Sí, claro, imagínate. Es decir, hay como una ignorancia por un lado y arrogancia por el otro. Entonces hay que hacer pedagogía para que la gente entienda el valor que tiene y que el futuro, bueno, del planeta entero, pero sobre todo en nuestras ciudades, que es donde habita la mayor cantidad de gente, necesitan sí o sí de cada vez más árboles, no de menos. Claro, y de oxígeno. Porque los árboles no solamente proveen de oxígeno, capturan el CO2, retienen partículas en el aire que nos las respiramos, sino las que sirven como pantalla para bajar el ruido, además de bajar la temperatura. Dan sombra, cónchale. Dan alimento, dan sombra, son el refugio, el hábitat de muchas especies. Es decir, son demasiadas cosas, permiten la infiltración del agua a los acuíferos a través de sus raíces. Es decir, son demasiados elementos que deberían obligarnos a decir, oye, ya va, como que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces nosotros vamos a llamar otra vez la atención. Mañana 25 de noviembre, Cheo, ciertamente, ¿verdad? Sí, mañana a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en el Samán, que es un Samán centenario que está en la Avenida Sucre de los dos caminos. Eso es a una cuadra de Parque Miranda, o sea, subiendo a la Avenida Sucre de los dos caminos a una cuadra que está ese Samán. Es un Samán que se quiere proteger, que la gente de los dos caminos lo ha, bueno, ha hecho gestiones para que se declare patrimonio y así parece ser que el Consejo Municipal ya tomó cartas en el asunto y hay que hacer ahora como una operación para reivindicar el espacio de ese Samán. Y de ahí vamos a caminar, vamos a bajar por la Rómulo Gallegos, vamos a conectar con la Francisco Miranda, vamos a pasar por la Plaza Altamira y vamos a bajar hacia el distribuidor Altamira, donde al final vamos a plantar siete árboles en un espacio muy generoso, donde hay otros árboles, pero que nos parece que podría haber muchos más y ser un pequeño pulmoncito ahí al lado de esa masa de metal que todos los días se congestiona alrededor, ¿no? Sí, señor. Che, bueno, muchísimas gracias. Entonces, arroba Caracas a pie para que se informen más. Y arroba Plantado CSS, es la cuenta en Twitter y en Instagram también. Excelente, querido. Un abrazo. Ok, mañana a las 10 de la mañana, ya lo saben. Bueno, a ir a cuidar a nuestros arbolitos. Un abrazo, Cheo. Buenas tardes. Cheo Carvajal, periodista y activista de Plantados. Vamos.